Buenos días muchachos, ya estamos en noviembre 6, es mi cumpleaños el día de hoy, ya me llevan a almorzar nada más, ya con eso me conformé, hoy traemos esto que es un panel embudo, es el embudo, allá el vecino tiene una Nissan Frontier y dice que no calienta la calefacción, vamos a ver todo ese tipo de problemas solamente pasan casi en las Nissan, esa es la Nissan Frontier que les digo miren, más que no había hecho vídeo, yo tenía una antes pero eso que me faltó, que siempre tienen ese detalle que de repente ya la calefacción no prende y no echa el aire, bueno si prende pero no echa el aire caliente y ahorita les voy a decir por qué, trae la llave ahí por favor, gracias vamos a checar la temperatura miren, se pone todo hasta el caliente, ahí está el caliente da, completo y sale puro aire frío miren, 50 ahí está miren, puro aire frío puro aire frío, le subimos la temperatura igual está puro frío miren puro frío ok, vamos a apagarla y lo que vamos a hacer nomás es purgar el sistema vamos a dejar nuestro, nuestra pistolita ahí y con el embudo este vamos a quitarlo de ese si me acuerdo porque ese se lo hice a la mía hace bastantes años atrás no más que nunca lo grabé y bueno, tengo la oportunidad de grabarlo acuérdense que asegúrese de que esté frío totalmente ahorita está un poquito caliente porque la aprendimos, la dejamos un rato funcionando pero mientras podemos este embudo lo pueden comprar en ebay en ebay no recuerdo cuánto vale pero ahí está, miren no sé, a ver, déjenme cómo se llama pues así se ve ok todo lo que vamos a hacer es primero limpiarlo viene con esto con esto déjenme ver cómo iba esto déjenme los tiro aquí trae trae todas esas partecitas todos estos embudos para las conexiones adaptadores ahorita voy a ver cuál es el que el que lleva todo bueno hasta ahí hasta ahí ahí tiene la la seña del del cómo se llama del max ese lo cerramos ahí nomás asegúrese que tenga le falta una una manguerita que debe que se denela ahí nomás pues para sacarla porque se tire para abajo ahí cuando tiene extra es cuando se tira asegúrese que esté bien frío que si no les va a explotar en la cara y se van a quemar ok ahí está quitamos la tapa vamos a ver si si tiene ahí como ven ahí hay y ahora vamos a escoger uno de los adaptadores que son de estos creo a ver cuál es el se pone esta tapa así creo luego así y luego se pone ahí está miren ya vieron entonces vamos a poner esta cosita creo que va aquí si ok lo que vamos a hacer ahora es echarle antifreeze que lo tengo por acá y lo vamos a llenar lo vamos a llenar un poco más que el antifreeze salga hasta más arriba hay así por así vamos a ponerle un poquito más fíjense cómo está ahí más o menos la cantidad que debe de verse lo que voy a hacer ahora es prender la camioneta y dale unos pequeños acelerones y ahí van a ir viendo cuando va calentando a burbujas va a haber burbujas incluso así sale hasta aceite de ahí se ve oscuro mira mejor no sé voy a prenderle y van a ir viendo ahí como ven ahí vamos a ver que empieza a calentar y en lo que calienta le voy a decir aquí al vecino que se suba a la camioneta y le den que le acelere así suavecito nada más porque así va más pronto va a calentar y se van a ver salir las burbujas bien poquito ok así casi que casi nada le aceleres mucho si no va a saltar mucho se vieron esas burbujas y al mismo tiempo ahora vamos a checar aquí que en eso que estamos haciendo tiene que ir calentando aquí está frío ya sigue saliendo frío wow bien frío bien frío creo que está saliendo hasta más frío ahora que antes vamos a esperar a que caliente y vamos a estar acelerando le he perdido unas dos mil revoluciones dos mil quinientas revoluciones para que vaya sacando todo el sistema del aire todas las burbujas que está todo el aire que tenga dentro en la en el sistema del radiador porque incluso hasta la temperatura está normal ya aquí miren este no se baja el volante si miren está en temperatura normal y está no calienta pero la seguimos acelerando a dos mil revoluciones dos mil quinientas el chiste es para que caliente ahorita y empiece ahorita a sacar todo el aire de las de las todo lo que tiene miren ahí va subiendo ya a 44 45 5 los tenemos a dos mil quinientas revoluciones entonces le vamos a decir al vecino que le siga presionando ahí el pedal a dos mil quinientas en lo que nosotros vamos a checar aquí como van saliendo las burbujas oh que dice no ya estuvo oh ya miren ahí como van saliendo las burbujas un día de esto ahí se la arrasó miren saliendo 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver, vamos a ver cómo está, ya va 83, miren, nada más que estamos sacando todo lo que está, ya hay 91, estamos sacando todo el aire que está en el sistema, miren, ahí está, ya seguimos un ratito más. Vamos a ver de este lado. Ya va 106, ya, ahí va ya, miren, 110, 116. Vamos a dejarlo un ratito, nomás un ratito, nomás para que, ver que ya no, hasta que no salgan burbujas, ok. Ahí todavía, como ven, van saliendo burbujas, miren, todavía hay aire en el sistema. Vamos a dejarlo un ratito, vamos a ver. Vamos a dejarlo un ratito. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos? ¿Tiene que quitarle esto? Ya está caliente, ¿eh? Ahora sí ya... 140 ya, y digo que ya eso es la temperatura caliente. Ok, ya deja de acelerarle nomás ya. Ahora sí nada más venimos acá a ver cómo se ve todo. Y ahí está, creo. Pues así vamos a dejarle... Vamos a apagar, apagarla y... Vamos a tapar para que no se haga el chorreadero. Vamos a apagar la camioneta ahora, ¿sí? Por favor. Y ahí va bajando solito, miren lo que es. Ok. Vamos a tapar esto. Vamos a dejar un rato que se... Enfríe. Enfríe, porque si lo destapan ahí... No. 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 No más es de... Estas agarran aire y... Oh. Y por eso a veces no enfríanlas. Usted pelo. Así me pasó a mí... Con la mía cuando lo tenía... ¿Por qué no enfriaba? Nada más que le dije... Sí. Sí, yo sé que él... Le estaba a la mecánica. Por las cosas que me han pasado en la misma mía. Es que ya tenía la otra. Sí, ya tiene la experiencia. Ajá, por lo mismo que... Le faltaba frío allí, le faltaba aquí. Pero dice que... Esto aquí no lo puedo abrir. Ok. Sí, cuando se le echa, se le echa allá. Ya, se le echa allá. Porque hace cuenta que agarra aire. Aquí no es aire. Ah. Entonces por eso no te echaba a ver el aire caliente. No, ya echaba el aire caliente y me quemó el andro. Vamos a ver... Si no... Vamos a ponerle su tapita. Así, préndelo otra vez y a ver si... Lo siga aventando. Y si no, la otra vamos a tener que hacerlo de allá. Se echaba por ahí aire. Ahora vamos a ver. En acelerar está echando aire caliente. 132. Sí está echando, sí. Ahí está caliente. Ahora nada más le checas en las mañanas que... Cuando te va enfriando otra vez, luego lo prendes. A veces tarda poquito, pero... Sí, ya tarda poquito. Pero ahí está. 139. 138. 140. Ahí está. ¿Cuántas almillas tiene? ¿Cuántas almillas tiene? 77.000. Uy, no. Tiene poquitas. Es que no le meten muchas almillas. No, no. Es 10 minutos aquí el trabajo. Es lo que más que ha hecho. Cuando voy a la... Pues vamos a... A casa de los primos. Vamos. A Oklahoma. Pero ya. Hace más rato que no voy. Hemos tres años. Y nada más que fuimos a Oklahoma. El campismo como dos o tres veces. Sí. 77.150. Tengo que hacer el cambio de... De aceite. De aceite. Ahí está. ¿Cuánto te debo, bro? Saludos a todos hermanos cubanos. Vamos. De Cuba.